Encuentran seis recién nacidos muertos alrededor del cementerio de Santo Domingo. La mañana de ayer, miércoles, fueron encontrados los cuerpos de varios recién nacidos en el cementerio Cristo Salvador de Santo Domingo Este. Los cuerpos de los bebés están tirados cerca de la puerta de entrada del cementerio envuelto en toallas desechables. Las cuatro niñas y dos niños todavía tenían las etiquetas hospitalarias de alrededor de los pies y las muñecas y no había señales de violencia, dijo la directora forense Angie Vicioso, quien se encontraba en el lugar. Agregó que los bebés eran de nacionalidad dominicana y haitiana. Nacieron en fechas diferentes y algunos nacieron muertos. Algunos nacieron y murieron horas después por los signos que presentan. La directora del hospital Ciudad Juan Bosch, María Leida Reyes, se mostró sorprendida de que esos fetos aparecieran en las mediaciones del cementerio Cristo Salvador cuando de la referida funeraria le confirmaron que habían sido enterrados. Hoy amécto, indicó que esos fallecimientos se deben a distintas causas y por diversas razones algunos padres no retiran los cadáveres, especialmente cuando son de muy escasos recursos económicos. Por lo que el centro de salud debe pagar por el servicio de sepultura. Dios da grima. Pregunta del día. ¿Cree usted que las autoridades deberían investigar más a fondo sobre hallazgo de cuerpos de seis recién nacidos muertos en alrededor del cementerio? Ahí está. Nos da el feedback a través del 829-451-3381. ¡Qué barbaridad! Yerjan. Bueno, lo primero es que la pregunta sugiere, ¿verdad?, que si se debe investigar. No es que eso no está sujeto a lo que la gente crea o no crea, es que eso debe ser así. Sí o sí. Eso no tiene un carácter connotativo, sino que tiene un carácter denotativo. Es que hay que investigar sí o sí, pero no solamente investigar, es que hay que dar una respuesta de esa investigación sí o sí. Claro, eso estaríamos hablando si, ¿verdad?, eso fuera así, si estuviéramos en un país donde la gente se respetara, donde la gente tuviera dignidad. Pero aquí, ah, no, antes lo hacían, van a venir con el cuento. Antes sucedía y ahora tiene que seguir sucediendo porque antes sucedía y lo de antes lo hacían y lo de ahora también tenemos que hacerlo porque esa es la situación de este país, que todo lo politizamos y que todo lo vemos, ¿verdad?, con el ojo del chisme, con el ojo, ¿verdad?, del debate. Por eso estamos como estamos. Bueno, pues se habla de la economía o de una de las economías más pujantes de América Latina, pero no somos un país desarrollado. Y usted va a Costa Rica y nos dan 60 patas a nosotros. Un país prácticamente con las mismas condiciones que nosotros. Está mucho más avanzado que nosotros, ¿por qué? Porque aquí todo es política, bachata y pelota. Y ahora den bó. Política, bachata, pelota y ahora den bó. Porque no nos enfocamos en la investigación. Y entonces a los que intentan hacer investigación profunda, a los que se forman para hacer investigación, no quieren llamar locos, pero siga usted con eso. Entonces, esto de estos niños, yo estoy seguro, señores, miren, que descubrir quién hizo eso es como masticar un chicle y montar bicicleta a la vez. Créanme, ¿verdad? Montar bicicleta y masticar chicle a la vez. Así de fácil se consigue saber quiénes son ellos, quiénes hicieron eso. Porque esas niñas vienen de un hospital, pero no tienen familia, pregunto yo. ¿Quiénes son los familiares de esos niños? ¿Esas madres ingresaron al hospital y tienen nombre y apellido? Claro que están registradas. Digo yo, si también es un país que se respeta. Están registradas porque cuando usted llega le hacen un levantamiento. ¿Y cuántos neonatos hubo en ese hospital en esos días? Porque esos niños, ¿cuántas horas tienen? Porque la autopsia te va a decir cuántas horas tienen de fallecidos. O sea, que se determina exactamente a qué hora nacieron o a qué hora murieron. Entonces, señores, eso debió ser. Inmediatamente pasó eso, que no debió pasar. Es lo primero, no debió pasar. Un informe de salud pública. Pero ustedes saben qué? Que estamos en política. Van a cancelar a un mensajero, por ejemplo. Llévense al mensajero y no pasa nada. ¿O qué pasó con los 30 y pico de muchachitos que se murieron? ¿A que nadie se acuerda de eso? Porque nosotros no anotamos. Si anotáramos aquello y le sumamos esto y seguimos sumando, nos vamos a dar cuenta que hay un desorden ahí en salud pública. Un desorden en salud pública, como en la mayoría de las instituciones públicas. Y lamentablemente seguimos, pero yo no voy a hablar mucho de eso, porque recuérdense que estamos en política. Lo más importante es que Luis Abinade ganó con más de un 90% de los votos y eso es lo que a la gente le importa. O que el Alfa compró. ¿Qué fue lo que compró el Alfa ahora? Bueno, lo entrevistó a los foques. Eso sí es importante para esta sociedad. Es que es una sociedad a los foques. Entonces, por ahí vamos. Por ahí vamos. Pero Alfa ha hecho lo que tiene que hacer, ¿verdad? Dentro de su mundo, él ha hecho lo que tiene que hacer, porque los políticos lo hacen mucho peor y nosotros lo aplaudimos y votamos por ello. Gracias. Gracias a ti, Yerja. Vamos a introducir a Carolina, que se ha integrado al CET. Buenos días. Buenos días, Francis. Buenos días, José Manuel. Buenos días, Yerja. Y buenos días a toda la gente que está con nosotros. Vamos a continuar. Sí. José Manuel, cuéntanos, ¿qué te parece este episodio de la vida nacional? Bueno, para mí, y creo que como algo con el resto de la sociedad, fue impactante. A mí me tocó conocer la noticia en un grupo de WhatsApp con imágenes crudas, imágenes sin editar y sin nada, de los cadáveres de esos bebés tirados en el suelo. La persona que me mostró la imagen, que estaba muy conternada, era una señora mayor, y solamente dijo, Dios mío, esos angelitos tirados como animalitos, como si fueran basura. Y son cinco creaciones del Señor que no debieron ser tratadas así. Así es. Y fue algo deshumanizante. Los responsables se le han pasado rebotando la pelota. La directora del hospital se desvinculó. La señora Marileida Reyes se mostró supuestamente sorprendida. Empezó ahí la cadena, mensajeros, choferes, hasta llegar al último eslabón, el Zacateca. El Zacateca. El Zacateca es el que hace, ¿verdad?, el que sepulta a los cadáveres en la... Simplemente, sí, simplemente ellos rebotaron la culpa hasta llegar al Zacateca. Según, y pasaron por el proceso de hospital, mensajería, funeraria, dueño de funeraria. Todas esas declaraciones surgieron en el día de ayer, parte de la noche, hasta que ya el último eslabón es el Zacateca. Ese malvado. Sobre él se va a caer todo el peso de la ley. Probablemente. Si cae así. Si cae así, develaría un grado muy alto de irresponsabilidad de la autoridad que debe velar por el correcto procedimiento en estos casos. Ese es el punto. Es una cadena de responsabilidades y hay que establecerlas claras. Desde la directora del hospital hasta el Zacateca. Y que cada uno tenga su cuota de responsabilidad dentro del proceso. Ese episodio, además de consternante, es bochornoso para esta sociedad. Es una vergüenza. Cuando se supone que ya hemos evolucionado en ciertos aspectos, encontrarnos con esto que es tan del siglo XIX, toca en las fibras de los ciudadanos que por lo menos tenemos cierto sentimiento y respeto. No solo por la vida humana, sino también cuando esa vida se ausenta. Y los restos humanos consideramos que deben ser tratados con dignidad y con respeto, aún sean bebés. Claro, la dignidad va más allá de la vida. Sí. Así es. Incluso ya hay una ley que prohíbe que se presenten, por ejemplo, los fallecidos, de manera que pueda lacer a la dignidad. Y eso significa, y es una muestra inequívoca, de que la dignidad en nuestro país está o va más allá de la vida. Hay medios nacionales que le dieron un tratamiento muy respetuoso a las imágenes. Sí. Pero hay otros, bueno, no voy a mencionar, que lamentablemente hicieron un festín de imágenes muy sensibles. Es normal eso. Y no se cuidaron. Gracias, José Manuel. Carolina, ¿qué nos dice? Bien, sí es muy penoso ver que esto estuviera sucediendo independientemente de los padres lo hayan dejado abandonado, que es la información que establece la directora de los representantes del hospital, una de la parte de Forense, me parece que fue. El asunto es que nosotros establecen que por escasos recursos, generalmente los padres tienden a hacer esto para no cubrir los gastos o no tienen para cubrir los gastos de la sepultura. Lo que sí es que se supone que debe de haber ciertas garantías para todos los seres humanos y sobre todo para esos bebés. Todo el mundo se ha desligado. Por un lado, el hospital dice que lo entregó a la funeraria. La funeraria dice que lo entregó al Zacateca. Y quién es este señor, dónde está, quiénes serían los responsables o quiénes son los que deberían de estar hoy presentándose, buscándolos para que digan por qué. Estos cadáveres de estos bebés fueron tirados como cualquier cosa en un cementerio. O sea, la persona que hizo este acto no pensó que se iban a saber, o sea, iba a dejar que se lo comieran, ¿qué? Iba a dejar que sucediera, ¿qué? O sea, yo me pregunto, hay que estar muy mal de la mente para que un individuo actúe de esa forma. ¿Quién es el responsable acá? ¿El centro hospitalario que se lo entrega a la funeraria? La funeraria que se lo da a un señor. O sea, esto parecería un juego de ajedrez. El asunto es que no es con fichas que se está jugando. Estamos hablando de la dignidad humana. Estamos hablando de bebecitos, de neonatos, de prematuros, de bebecitos que murieron. Y que se tiraron como cualquier cosa. Y no importa si son hijos de nadie. Lo cierto es que hasta en la muerte debemos de tener garantías. Mucha pena, mucha tristeza el poder ver que hubieran sido lanzados. ¿Habrá consecuencias? No lo sabemos. Tampoco lo creo mucho porque aquí todo pasa como si nada. Aquí las responsabilidades se evaden. ¿Cuál es el criterio para manejar los cadáveres en los centros hospitalarios? Debe de haber una mayor supervisión o hacerlo de manera de no entregárselo como a una funeraria por ahí que se ve por la fachada. Como que no tiene mucho criterio. ¿Quién es este señor? O sea, ¿qué vamos a tener más allá de las declaraciones oficiales de ese centro hospitalario? ¿Habrá algún tipo de intervención? Porque estamos hablando hasta de un problema de salud pública. O sea, tú no puedes tirar muertos por ahí, sean bebés o adultos. Yo me hago todas estas preguntas. Y sencillamente a veces podemos llegar a la conclusión que como las demás cosas en la República Dominicana, no hay consecuencia de nada. Muy penoso, muy lamentable. Y cuando tenemos recojo, cuando tenemos a veces autoridades, no sé, que no están en la altura de las funciones que tienen, suceden cosas como esta. Porque tú como centro hospitalario, tú debes dar el seguimiento, supongo yo, de que si tú entregaste un cadáver que sea enterrado, no que tú veas en los medios, y no uno, seis, que tú veas en los medios que aparecieron por ahí frente al cementerio. Que debería generar otra investigación. ¿Cuándo murieron esos niños y por qué? Y tantos muchachos fallecidos en un solo hospital. Debería ser también esos motivos de investigación. Que no se ha hablado de eso, el enfoque de los muchachos tirados. Exacto. Miren, trastorna el desenvolvimiento natural de quienes pensamos que en la República Dominicana cada día debemos de ver una institucionalidad firme en el cumplimiento de las normas. Existen protocolos. Cada hospital tiene un protocolo. El auxiliar de patología se encarga de desechos humanos, así como los de los cadáveres. Este debe recibir en sus manos y comprobar que el cementerio asignado para recibir esos cadáveres, hacer el debido enterramiento, lo haga. No es llevar, llegar y coger recibo e irse. Ahí empieza. Salud pública tiene, debe tener un botón de alarma. El hospital sale y surge que fueron entregados y que supuestamente se había confirmado el enterramiento por cadáveres no reclamados por familiares. Es decir, estas seis criaturas fueron dejadas y llegó el periodo en que debieron ser enterradas. Pero en el procedimiento, en la cadena del proceso, hubo irresponsabilidad mayúscula. El encontrarlo así no nos da certeza de que haya sido recibido por el patólogo o por el auxiliar o por el de, ¿cómo le llama? El de encargado de asuntos generales, que tiene que velar por todo el asunto del hospital. Y ciertamente que hay una cadena de incumplimiento y de faltas. A la cabeza, la dirección, también es responsable de que sus procesos se han cumplido por sus representantes. No es posible que le demos a la sociedad un episodio de esta naturaleza tan cruento, tan falto de humanidad, tan irresponsable. Porque, óigame, los cementerios están bajo el amparo de los manejos de los ayuntamientos. Definitivamente, las alcaldías tienen los cementerios a su suerte. Se emplean las personas para que se cumpla con las normas. Se le da oportunidad a un compañero del partido. Y le tocó en el cementerio. Empiezan a hacer vida en el cementerio. Y se van codeando con las maldades y la desida de los cementerios. En vez de ser administradores, limpieza, seguridad de bóvedas. Pero sobre todo, lo más importante. Seguridad de los enterramientos. Un cementerio puede servir de receptáculo si hay una debilidad. Concretar crímenes. Claro. Claro. Pero el tema es que aquí estamos hablando no de una acción privada, sino de una acción pública. Por ejemplo, ¿dónde mueren los niños? ¿Un hospital público? ¿Y a quién se lo entregan? A otra institución pública. Ellos son los que deben de acompañar hasta la institución pública que se encarga del enterramiento. Pero al fin y al cabo, es salud pública. Obviamente. Es salud pública. Por eso he dicho que el patólogo o el auxiliar. No es cierto que se le entrega el cadáver a ningún Zacatecas. No. Se le entrega al cementerio. Al cementerio. Por ejemplo, si tú llevas un familiar, tú no se lo llevas directamente a Zacatecas. Camila, aquí está, porque tú has debido cumplir primero con una documentación para establecer el sepultamiento de esa persona dentro de ese campo santo. Esa es otra pregunta que surge. ¿Hay alguna documentación? O sea, ¿se hizo el debido proceso documental? Sí, sí, existe un procedimiento de los hospitales, primero, para los desechos humanos, miembros humanos. Y también existe el procedimiento en los casos de cadáveres abandonados o que no han sido reclamados porque tienen una etapa, se le informan. Y la misma nota de prensa hace referencia que aún poseían en sus pies o en manos la indicación de haber nacido vivo, otros que nacieron muertos. Pero el tema es que debieron de ser cumplidas hasta el pie de la letra, el enterramiento, el que fue del hospital. Y entiendo que por lo que se dijo de la funeraria es que hay una funeraria que le da un servicio al hospital y esa funeraria recibe los cadáveres y esa funeraria debe de ir a enterrarlos, garantizar que fueron enterrados y devolverle el documento de enterrado, la fecha y todo de cada uno. ¿Me entiendes? De cada uno. Ese es el punto. Y si fue así, hay que suspenderle hasta concluir la investigación el servicio que brinda esa funeraria, incluyendo los servicios funerarios en general para que empiecen a tomar cartas sobre el asunto porque aquí cualquiera pone un negocio y simplemente piensa en lo económico, no en dar el servicio porque el que actúa así no da servicio. Así es. Israel, permíteme 30 segundos para hacer brevemente una denuncia. Un video que envía ahí, atención y napa, al que sea, al barrendero, al director, al encargado de operación, al que quiera. Mira, miren, hace tiempo yo había hablado de esto, eso es en la calle Inver, esquina, bueno, en la Fran Grullón, esquina Inver, aquí a la isla de Telenor. Todas las mañanas, o casi siempre, ahí hay aparentemente una cisterna que se rebosa de agua y pasa eso. Eso dura horas, horas desperdiciando agua y yo veo, aparentemente, y yo veo que aquí se está denunciando escasez de agua. Pues miren, vayan y conecten ese día ahí, que ahí se hay mucha agua y se está desperdiciando. No pueden ser multadas o sancionadas esas personas. Yo entiendo que sí, entonces, y napa, le estoy haciendo un trabajito gratuito ahí, miren, vayan ahí y corrijan esa avería, esa situación que hay ahí, porque no puede ser que gente no tenga agua y otros la tengan y entonces la desperdicien. Bien. De acuerdo, qué bien.